Hablo, esta es la conferencia del Padre Antonio Oliver. Buenas tardes, queridos amigos. Hablar de la droga y del sufrimiento y del dolor de la droga y el alcohol, toda la droga en general, hoy en día, es tocar un tema vital para nuestro siglo, que curioso. Uno podría sospechar que temas que perduran desde siempre en la humanidad, o por lo menos en los últimos siglos, son temas que nos aquejan en nosotros. Y sin embargo, es verdad eso, pero sin embargo tenemos temas que hemos inventado nosotros, que son de nuestro tiempo. Estos concretamente de la drogadicción son como fenómeno de difusión y de expansión muy propios de nuestro tiempo. Y además son tremendamente dolorosos. El dolor que causa la droga se puede ver desde dos aspectos. Si a veces se deforma, es decir, es como el elástico que se estira, y según tires o aflojes, el elástico va hacia una parte o hacia otra, y hay que tener cuidado. Está claro que todos los que convivimos, sobre todo los padres, los hermanos, los familiares, con una persona herida por una de estas lacras, sufrimos enormemente. Y eso es verdad. Pero esto podría ser una deformación, porque los que tienen la lacra sufren enormemente. Si no en momentos dados de su vida, sí en el cogoño de su vida, es decir, en el momento en que son conscientes de verdad y despiertan de su sopor, del sopor de la droga, se dan cuenta de lo desgraciados que son. Y además, sucede con la droga que, cuando se dan cuenta de lo desgraciados que son, lo cual ya es un dolor, suelen coincidentemente descubrir que el tema para ellos no tiene remedio, lo cual no es verdad. Pero ellos se lo creen. Eso es más doloroso. Se trata de que a uno le dicen que está enfermo, y que está enfermo y que no tiene curación. Esa es la idea que ellos tienen. Y por tanto, se abre dentro de ellos un vacío vital impresionante. Así no se puede vivir. Partamos de esta primación. Así no se puede vivir. Lo dice el padre del droga, esto lo dice la madre, lo dicen los hermanos, lo dicen los amigos, así no se puede vivir. Y lo dice él mismo. Pero es que hay dolores que se pueden llevar con la vida. Uno puede soportar un dolor de muelas, uno puede soportar el dolor de una ausencia de un difunto en la que se muere, y uno no puede soportar la convivencia con el dolor de la droga, sufriéndola en sí mismo o en el vecino. ¿Qué sucede con la droga? Yo creo que antropológicamente hay que subrayar una cosa que veo que no se subraya suficientemente. Diré en la segunda parte, espero tener tiempo, porque la primera la considero más importante, es que todo dolor es siempre redentivo o redentor, es decir, nadie sufre nunca inútilmente, nadie, ni los vecinos del dolor o del drogadicto en este caso, ni el drogadicto mismo. La misma droga y esta difusión de la droga y el dolor inmenso, el terror de la droga, están secundando algo, y ahí saldrá algo bueno, esto no se debe dudar. Esto lo pasaré a la segunda parte, por si me queda corta, porque la primera es más importante todavía, pero sí debe quedar ahí, que todos los que tengan que ver con la droga y que estén sufriendo con ella y sientan que se desagrieta el alma en ella, que se den cuenta bien de que algo muy grande está a punto de suceder. Nunca un dolor fue estéril. Un gozo puede serlo, lo dijo Jesucristo mismo. Un gozo puede ser estéril. Yo lo puedo pasar tan bien que al final no me quede nada, pero al revés no. Yo no lo puedo pasar tan mal que al final no quede nada. Esto no puede ser. El dolor es siempre positivo. Algo está sucediendo. Y habrá algún momento en que los que tanto han sufrido o hemos sufrido por la cuestión de la droga, al fin bendigamos, bendigamos como tránsito el momento que estamos pasando. Cristo lo decía. Cuando una mujer trae un hijo al mundo, sufre dolores de parto, lo pasa muy mal, pero apenas ha traído al hijo, ya se alegra toda olvidándose. Eso está sucediendo. Estamos pariendo un mundo nuevo. Y los que más gritan y sufren, y se desgañitan gritando, los que sufren. Estos están pariendo más que los demás. Y cuando venga un momento que hayamos parido algo nuevo, veremos y entenderemos qué sentido ha tenido todo esto. Por esto yo suplico, si la segunda parte me queda corta, esta que estoy explicando ahora, que es la segunda parte, que quede esto bien claro y que nos lo llevemos a casa todos bien claro. Puede ser el flagelo insoportable, pero ciertamente estamos pariendo. Y cuando hayamos parido, bendeciremos los dolores del parto. Nunca, nunca el sufrimiento ha sido estéril. Un hombre nuevo está a punto de aparecer. Y ese hombre nuevo, ese hombre nuevo se deberá a muchas cosas, entre ellas, al dolor de la droga. No lo duden. No lo duden. Si no, no somos cristianos. Pero yo pienso, e incluso antropológicamente, prescindiendo del cristianismo, sólo desde el hombre, esto se puede ver. Y esta es la primera parte que quiero explicar y que digo que es fundamental, porque me parece que cometemos un error en este momento, y es que queremos curar la droga. Pero como siempre, el humano, que es rápido y de efectos inmediatos, pretende curar el dolor de cabeza con una aspirina, terminado el efecto de la cual, vuelve a aparecer el dolor de cabeza. Otra aspirina y otro dolor de cabeza. Si en vez de tomar la primera aspirina, hubiese sido al médico y el médico hubiese dicho que el dolor de cabeza se debe A, y te hubiese quitado la causa del dolor de cabeza, se habría arreglado. Y has entretenido un dolor de cabeza con unas aspirinas, y el entretenimiento puede haber aumentado el mal, que puede hacerse incurable. Y hoy todos nos damos prisa en curar la droga. A ver cómo se le puede poner remedio. Hacemos bien. Pero cuidado, que estos son aspirinas. Mientras no arreglemos las causas de la droga, podremos dar aspirinas a los drogadictos y entretener su mal, pero seguiremos pariendo drogadictos. Claro. Mientras no las causas subsistan, ¿qué causas engendran la droga? Pues matémoslas de una vez, y eso no lo hacemos. No lo hacemos. El que mejor ha estudiado las causas sin querer ha sido un gran pensador, un gran pensador no personal, es decir, no un pensador de sí, sino un gran reunidor de pensamientos que era Herbert Marcuse. Algunos de ustedes habrán leído ciertamente El Hombre Unidimensional de Marcuse. Si no lo han leído y tienen agallas, porque es difícil ver. Marcuse, como no piensa por sí, sino que reúne pensamientos de otros, es un ladrillo. Pero hay que haberlo leído. Y Marcuse en El Hombre Unidimensional, también habla de ello en Eros y Zanatos, pero en Eros y Civilización, pero mejor el Hombre Unidimensional. Dice lo siguiente, el hombre del siglo, Marcuse murió hace ocho años y escribió lo que digo, el año 63, hace 30 años, fíjense, los que saben reunir cosas que bien lo hacen. Era un alemán que huyó de Alemania con el latismo y al final se estableció en Norteamérica y en California, en la universidad, enseñó durante muchos años y escribió. Y escribió también que la juventud de su época le copió todo lo que él decía. Ustedes sabrán que en mayo del 68, hace 25 años ahora, los revolucionarios, los estudiantes de la Sorbona en París, que hicieron la guerra en mayo del 68, todos llevaban debajo del sobajo el Hombre Unidimensional de Marcuse. Es decir, que Marcuse tiene la culpa de la revolución de los estudiantes de hace 25 años que exigían la imaginación al poder. Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. El poder está pero la imaginación no. Y estos hombres manejaban a Marcuse. ¿Qué es lo que dice Marcuse? Es aquí lo antropológico y lo fundamental. Marcuse dice, esta civilización nuestra, hace 30 años, y digo que dura, todavía, está matando al Hombre. Y está matando al Hombre porque está haciendo del Hombre un ser unidimensional, el Hombre unidimensional. ¿Y eso qué significa? Marcuse es difícil, ya lo digo, pero yo lo desgloso un poco y queda más rápido. Nuestro siglo está matando al Hombre porque hace el Hombre un ser unidimensional. Porque resulta que el Hombre es bidimensional, dice Marcuse. ¿Y eso qué significa? Bidimensional significa que el Hombre no está nunca, ni puede estar, el Ser del Hombre, el Hombre que es Hombre de verdad, no está nunca ni en un sí ni en un no. El Hombre es un péndulo, tiene dos polos y vibra y se mueve entre dos dimensiones, se le llama dimensiones, digamos polos, que se entiende mejor, entre dos distancias o entre dos polos distantes. Este Hombre oscila. La vida del Hombre no es ni el polo derecho ni el polo izquierdo, es el péndulo que se mueve entre los dos. Este es el Hombre. Todo Hombre pendula siempre y va del sí al no, de la derecha a la izquierda. Y ahora explica eso. Entonces el Hombre es bidimensional, bipolar, no bipolar porque sería que tiene dos polos, no es que tiene dos polos, es que vibra entre dos polos, oscila entre dos polos. ¿Cuáles son estos dos polos? Y dice, el deseo y el logro. Fíjense que tiene. Y creo que tiene razón. Digo que no es original porque está recogiendo mucho existencialismo, pero tiene razón. El Hombre, para ser Hombre, oscila entre dos polos que son el logro, el deseo y el logro. Es decir, que el Hombre que es Hombre lo es en cuanto sabe pasar de lo que desea a lo que logra. por tanto, el Hombre que sólo desea y no logra es infeliz, pues tiene un solo polo. E igualmente, el Hombre que sólo posee, sólo tiene logros y no desea nada, también es infeliz. A veces pensamos que lo que dice es tenerlo todo y no desear nada. Pues dice Marjusé, este es igualmente desgraciado, el Hombre que lo tiene todo y ya no desea nada, como el Hombre que no tiene nada y lo desea todo pero no puede lograrlo. Digo que hace 30 años que dijo esto. Hoy estamos viendo y con sorpresa de muchos, por todo hoy, hace 10 años no se veía que los drogadictos no proceden precisamente en su mayoría de los desgraciados y los pobretones, sino que provienen de familias bienestantes, son hijos de papá, es decir, son los que han tenido en su mano todo lo que han querido. Fíjense, es decir, que el Hombre es igualmente infeliz deseándolo todo sin poder lograr nada, que teniéndolo todo sin desear nada porque si están en polo todo lo desean y están pobres y no pueden alcanzar nada, se mueren de pena. Pero el otro polo está igualmente penoso y penible y es que cuando uno lo tiene todo sin desear nada, es igualmente infeliz. Y dice Marcos, se podría pensar, y ahora se dirige a los jóvenes, se podría pensar y se piensa muchas veces que la felicidad del hombre es tenerlo todo sin desear nada y vuestros padres y vuestros padres, eso como día a los jóvenes les habla siempre directamente, y vuestros padres así lo piensan y así lo hacen. Vosotros tenéis todo lo que queréis y vuestros padres creen con ello haceros felices. Yo os digo que están sembrando vuestra infelicidad. Hace 30 años. Ya verán por dónde va. Es decir, que vuestros padres os quieren mucho, os quieren tanto, que quieren, que piensan equivocadamente que cuando os den todo lo que ellos no tuvieron, ¿cuántos padres lo han dicho estos últimos 15 años? Yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pase. Lo cual puede estar muy bien, cuando lo pasaste muy mal y quieres ahorrarle a tu hijo. Muy bien, está muy bien. Pero si con eso quieres decir que le quieres ahorrar a tu hijo todo sufrimiento, todo esfuerzo, estás llevándole por el camino de la deshumanización. El hombre que lo tiene todo y no desea nada es tan inhumano como el hombre que no tiene nada y lo desea todo. Igual. Vuestros padres os quieren hacer felices dándoos todo lo que deseáis. Con ello os abren el camino a la infelicidad. Y dice, y además os advierto que este camino de vuestros padres no tiene salida posible. porque con vuestros padres van de la mano ahí viene el mayo del 68 con vuestros padres van de la mano vuestros maestros y profesores. La escuela quiere también que seáis gente saturada como lo quieren vuestros padres. primero para que no no les molestéis demasiado y segundo para que estando saturados no protestéis. Fíjate que mal dice hay vuestros padres os dan todo lo que deseáis para que estando saturados no protestéis. Y la escuela os da todo lo que y la universidad os da todo lo que deseáis para que estando saturados no protestéis. es decir sois hijos de una sociedad que llamamos consumista ahí está el consumismo la cual señala como meta suprema del hombre el logro y saturación de todos sus deseos. Con lo cual os digo que vuestra situación jóvenes no tiene salida de ninguna clase. Vuestros padres creen en haceros felices si os lo dan todo y os lo dan. La escuela os lo da todo para que no os jeféis y os lo da y vosotros sois felices teniéndolo todo es decir esto no tiene solución. Esta civilización de consumo va a durar eternamente no saldréis de ella. Vosotros mismos sin querer no queréis salir de ella porque la escuela y los padres os están formando tan conformistas con el sistema que ellos manejan que os han matado el deseo incluso de salir del sistema. ¿Está mal o verdad? Entonces esto es puntante para que se levante la función. ¿Cómo que no? Pues no vais a salir. No hay respuesta posible porque han hecho de vosotros hombres vacíos por dentro. Sois unidimensional. Y ahora viene la segunda parte de Marcuse más seria todavía. Insisto, dice él en que el hombre hombre el hombre es bidimensional. Su vida es una oscilación constante entre el deseo y el logro. La sociedad de consumo nos ha dado a entender que es más perfecto el logro que el deseo lo cual no es verdad. Y si no apelemos a experiencias yo apelo ahora a una sola que él subraya siempre y es la siguiente. ¿Cuántas veces de jóvenes o de mayores hemos proyectado cosas? Piensen ustedes ahora por ejemplo en una excursión que vamos a hacer la semana que viene a lo que sea la cornisa cantábola. La proyectamos la preparamos cada uno prepara su mochila con inmensa ilusión un recurso por si acaso y una coca cola de más por si acaso y vamos preparando. Bueno y al final llega la semana que viene salimos de excursión. Pero por lo que sea la excursión o por la compañía o la organización por lo que sea llega un momento en que uno dice lo hemos dicho muchas veces mira yo he preparado la excursión con una infinita ilusión pero te digo una cosa lo pasé mejor preparándola que cuando la realicé ¿a qué sigue? Y dice Marcos ¿se lo ves? El deseo de una cosa muchas veces es mejor que lograrla. ¿Cuántas cosas que no hemos realizado siguen siendo sueños y empujan nuestra vida adelante? ¿Y cuántas cosas que al final hemos realizado se han quedado vacías en la demanda? Hemos dicho para esto yo me acuerdo de mis exámenes porque entonces tienen de carrera y dicen estás estudiando o peor todavía el día que terminas de verdad y dices ¿y ahora qué hago yo? Estaba también de estudiante estudiante es desearlo todo y no tener nada y encima junio aunque pega y sin embargo este es el hombre y dice Marcos ¿no ves? El hombre necesita desear algo el hombre saturado es absolutamente infeliz y la sociedad de consumo es tan mala que no solamente nos satura las cosas y los deseos sino que hace de esta saturación una filosofía es decir la sociedad de consumo es aquella que piensa y dice vamos a ver el hombre desea unas cosas y si yo se las puedo dar le haré feliz lo pensamos todos ¿verdad que sí? yo deseo una cosa si la puedo hacer ahora mismo seré feliz dice Marcos Marcos analiza un poco estas situaciones analiza y verás lo que sucede vamos a ver si si yo tengo un deseo y por ejemplo una carrera que quiero durante cinco años voy madurando aquel deseo de tener una carrera al final cuando llega pues llega el respiro y la felicidad justamente por lo mucho que he deseado la carrera por eso cuando el hombre de los dos polos que tiene el deseo y el logro los acerca demasiado cuanto más los acerca menos espacio de oscilación tiene y como la oscilación es el espacio vital del hombre cuanto más el hombre tiene más cerca lo que desea con lo que logra menos espacio vital tiene menos vive es decir que si yo pudiera lograr que apenas desea una cosa ya la lograra que feliz de dar la cosa que deseo ya la tengo sería feliz piensa la sociedad de consumo sería unidimensional e interés y esta sociedad de consumo es tan mala que no solamente hace que deseo que tenemos deseo que podemos realizar sino que además a través de los medios de comunicación y sobre todo de la perversa televisión que entonces empezaba de la perversa televisión no solamente nos da la facilidad de saturar un deseo que tenemos es que además es tan perversa que nos crea deseos que no tenemos tú tienes ya lavadora y esta tarde en la televisión sale un modelo nuevo que tú ni sabías que existiera y luego te lo compras es decir que compras una cosa realiza un deseo que ni siquiera ha sido deseo porque te lo han enseñado y ya lo has tenido por tanto la sociedad de consumo no solamente hace que todo deseo sea posible de ser colmado en un instante sino que incluso nos da satisfacciones que no hemos deseado igual que sucede con el padre con su hijo le dice el niño que termina cobo a su padre papá me compras un un bespino mi papá dice mi hijo un bespino le compras una moto una llamada como toca y el niño dura tres días el papá cree haberle hecho un favor pero no se lo ha hecho el niño ha deseado quizá durante tiempo una pequeña motorina y su padre le compra la gran moto ha antecedido su deseo ha anulado su deseo el niño debe aprender y esto es humano a desear que te pide algo dile que sí pero según la nota del mes cual que espere dos días el hombre es tan feliz por lo que desea como por lo que logra y normalmente cuando el hombre logra algo lo aprecia tanto más cuando lo logra cuanto más lo ha deseado ¿bien? por tanto la sociedad del consumo destruye al hombre porque le destruye los deseos cosa que quiere cosa que logra o más todavía antes de que tú desees una cosa ya te la enseñan y te la muestran y te la venden incluso a platos para que nos demos consecuencia el hombre para vivir necesita oscilar entre el deseo y el logro cuando el deseo y el logro se acercan demasiado esto es muy peligroso porque si logramos un hombre que creemos feliz que cosa que logra que cosa que quiere cosa que logra y le llamamos feliz si lo logramos este hombre lo hemos matado porque no puede tener deseos pero si tiene un deseo ya lo logra y ahora viene lo fatal de Maracruz y dice bien pues sigamos analizando pero resulta que de verdad nuestra civilización la de consumo es así apenas deseas una cosa ya te la da o antes de que la desees ya te la da sociedad de consumo ¿qué sucede? sucede lo siguiente y aquí sí que insisto que esto hace 30 años y está escrito sucede lo siguiente cuando el hombre que para vivir necesita oscilar desear una cosa y lograrla y apenas ha logrado ya desea otra no ha sido nuestra vida le decimos ahora tengo que aprobar el book y ha aprobado el book que ahora hay que hacer el cobo otro deseo penal cuando apruebo el cobo logro de cobo ahora empieza la universidad ahora hay que casarse ahora hay que montar la casa y ahora hay que tener un hijo y oye ¿cuándo termina? nunca el hombre pasa de deseo a logro de deseo a logro constantemente un deseo un logro nuevo deseo nuevo logro y así sucesivamente el hombre es una ensoñación constante y si no, el hombre sobe pero ¿qué sucede si logramos una civilización en la cual el hombre deseo que tiene deseo que logra es decir no dura ni un instante papá quiere una moto toma la moto papá quiere un coche toma un coche papá me quiero casar papá estoy cansado de ella pues la segunda papá me quiero casar la tercera vez te caes con la tercera vez cuando la civilización ofrece la posibilidad de satisfacer todo deseo apenas nacido ¿qué sucede? insisto marcus dice como el hombre para ser hombre necesita hostilar el día en que el hombre tenga todos los deseos saturados ¿qué? pues será infeliz claro porque la felicidad está en hostilar entre el deseo y el logro y el día que todos sean logros el día que el niño venga todo ¿qué sucederá? que el niño no se contenta con no ser hombre no está conforme hombre pero es que el niño cosa que desea cosa que tiene pues se las va a ingeniar para seguir deseando porque el hombre necesita desear algo y ahora se le dijo otra vez a los jóvenes y aquí mortalmente ya marcusa y dice la civilización de vuestros padres la sociedad de consumo ha saturado todos vuestros deseos y vosotros habéis aceptado la saturación lo tenéis todo y más de lo que deseáis es decir no deseáis nada no tenéis deseos no podéis oscilar pero si sois hombres no os vais a conformar e inventaréis deseos y siguen pero ¿qué deseos? si os lo dan todo si el deseo que tenéis os lo saturan queda un campo fíjate él mismo dice queda un campo ¿cuál es el campo que nos queda? si cosa que deseamos ya nos la dan sí queda un campo lo que os prohíben eso no os lo dan haced deseo de lo que os prohíben ya tenéis para oscilar ¿y qué es lo que nos prohíben? sexo alcohol y droga ya podría terminar el sermón 30 años se escribió esto hace 30 años el hombre no se conforma ni no teniendo nada ni teniéndolo todo es igualmente desgraciado el que no tiene nada y el que lo tiene todo son igualmente desgraciados porque el hombre son dos polos puedes tener mucho pero antes de tener deseos deseo y logro o puedes tener muy poco pero hay que desear algo y al revés es decir que la oscilación es indispensable si la civilización nos da todo lo que deseamos el hombre no se va a conformar entonces me inventaré deseos que no me den pero es que me lo dan todos bueno pues me inventaré deseos que no me quieran dar ¿y qué es lo que me prohíben? ¿y qué es lo que está prohibido? pues nos queda más con las pocas cosas que todavía están prohibidas y son el escándalo de hoy en día con justamente con la droga el sexo el alcohol la droga y justamente las tres cosas se han desbocado en los 30 años ¿dónde va la juventud hoy en día cuando está tan saturada? cuando le hemos dado todo lo que han querido pues van buscando lo prohibido la aventura y hacen una aventura de asaltar una casa o de poner una bomba quien sabe o de lo que ustedes quieran o de drogarse bueno pues la causa termino la primera parte la causa hay que eliminarla eso no se arregla con aspirinas porque si seguimos saturando los deseos de la juventud que camina detrás de nosotros esta juventud se inventará deseos y los únicos que le permitiremos o es mejor los únicos que no le permitimos son los prohibidos pues por allá me van pues mientras nos sepamos engendrar hombres y educarlos que sepan construir su futuro no que se lo demos construido que sepan echar de menos cosas no que se las demos todas que sepan proyectar con su esfuerzo no que todos se lo demos hecho paternalmente como hacen los estados actuales que hacemos o hacen muchos padres de familia cuando rehusen la juventud que pueda soñar y desear y construir su futuro y correr su riesgo correrán su riesgo en las cosas permitidas y no tendrán que acudir a las prohibidas que son el único margen que les dejamos donde experimentar porque todo lo demás lo damos hecho por tanto hay que cambiar radicalmente la sociedad de consumo que es nefasta y que significa sencillamente la consumición por la consumición que hay que hacer pues adiestrar la juventud ya se empieza a hacer menos mal es aquí uno de los brujos del parto doloroso de la droga ya se empieza a hacer y es que la juventud hay que adiestrarla y enseñarla a que construya su futuro y dejar la margen de acceso que sueñe que se rompa la cabeza como hicimos con la bicicleta casi todos que se rompa la cabeza que aquí aprende no caerá ya muchas veces la pena es que otros ya no se caen nunca más pero dar algún golpe y experimentar un camino nuevo es muy bueno porque así se escama uno si se ha de escamar o inventa uno se ha de inventar pero lo que no se puede hacer es partir de la base de que la felicidad de los niños depende del paquete